¿Qué onda Mago? El chiste de la barra es primero, nunca estires estirar es, el musculo esta frio y tu llegas y haces esto eso no se debe de hacer porque como esta frio el musculo y tu lo estiras se pueden romper las fibras entonces en vez de eso, si vas a hacer barra calientas, osea, haz movimientos para que entren en calor todos esos musculos, haz movimientos de brazo el chiste es que ya estes caliente te recomiendo hacer abdominales o sentadillas, algo para que todo el cuerpo en general este caliente antes de que hagas la barra luego para la barra un error común es que la agarres así así no se debe de agarrar porque al final lo que vas a estar ayudando es a torcer la barra y hacer bíceps y lo que quieres es hacer espalda entonces una modificación es que el pulgar lo pases hacia adelante entonces ahora hay dos dos variantes una es abierta fíjate el agarre una es abierta y esa es subes y bajas con ese no te puedes ayudar del bíceps entonces todo es por medio de la espalda ese es muy pesado entonces lo que vamos a hacer es el cerrado para que te ayudes un poco con el bíceps y es agarras las manos pulgar adelante y te pones así ahora la primera vez es tienes que familiarizarte con estar colgado entonces las primeras veces aunque no puedas hacer una mantente colgado o sea, haz que tu cuerpo se sienta cómodo cuando estés colgado y sobre todo que no empieces a columpiarte si empiezas a hacer esto es abdomen cuando tu pones el abdomen duro dejas de columpiarte si lo tienes flojo vas a sentir que todo esto de abajo es un péndulo y eso no se debe de hacer entonces ya el ejercicio de barra como tal es las manos no así así cerrado a la altura de tus hombros ni muy abierto ni muy cerrado a la altura de tus hombros y es te cuelgas estando colgado vas a hacer un movimiento explosivo hacia arriba y vas a bajar hasta abajo no hagas las tonterías de hacer nada más esto porque esto no sirve te voy a dar un ejemplo cuelgas subes hasta abajo subes hasta abajo subes hasta abajo el primer movimiento es explosivo o sea, tienes que sentir como de tu espalda es un jalón hacia arriba la barbilla o sea, la barra el movimiento completo es completamente colgando pasas la barbilla y bajas y si te fijas no es nada más subes y bajas es subes vas hacia adelante atrás y bajas de ladito si quieres hago otra a ver entonces primeras manos al primero de los hombros me cuelgo subo 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 también también un truco es si te cuesta mucho trabajo intenta usar las abdominales yo lo que hago es poner los pies así cruzados para evitar empezar a columpiarme y para ayudarme si veo que no voy a subir si te fijas hago una pequeña como abdominal por ejemplo por ejemplo me pongo listo si ese es un truco y la verdad es no hay atajos o sea, si no puedes hacer la primera si puedes hacer una haz una pero hazla bien no hagas a medias no intentes hacerlo brincando o sea, si no te sale la primera vez solo cuélgate y quédate colgado intenta hacer una intenta hacer que tu cuerpo explosivamente suba si no puedes hasta donde llegues y si solamente puedes hacer una cruzando la barbilla y caerte ya con eso con el tiempo vas a ver que eso va a ir aumentando luego haces dos tres cuatro cuatro y así va a ser el cemento bien